Música En cargo del alcalde de Mauricio Carrasco comienzan hoy jueves 2 de mayo los trabajos de la pavimentación de la calle Las Palmeras. Primeramente se cierran las calles por un periodo de 60 días por lo cual la calle Las Palmeras no va a recibir tránsito vehicular y va a tener un esquema de corte de desvío por pasaje Bustamante para poder volver a la calle, la ruta 232 de Mantagua. Primeramente se están realizando las excavaciones las cuales van a permitir que los niños en su momento puedan transitar provisoriamente por el camino para llegar a su lugar de estudio, en este caso Jardín y Escuela Mantagua. Música 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 Música